Bueno, hoy estamos con un gran amigo y un gran cantante de la familia. Él es Franco Dalfogo. Franco, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, estas son unas preguntas muy sencillas, así que empecemos. Buenísimo. Dale. Contanos qué estilo de música te dedicas. Bueno, yo soy cantante lírico. Toda mi vida hice música clásica y ahora estoy haciendo más ligado a lo popular, así que sería más un pop lírico. Muy bien. Y contanos cómo inicias tu carrera musical, por dónde empezaste, qué te inspiró a seguir esta carrera de músico cantante. Bueno, empecé de muy chiquito, a los 10 años. Fui a ver a Fabiana Bravo, una soprano muy conocida a nivel mundial, que es mendocina. La fui a ver a la presa Independencia. Y justo cuando nos sentamos al lado, había una señora que era la vecina de ella. Y bueno, justamente empezamos a hablar que yo quería un profesor de canto. Y ella me dijo, esta mujer nos indicó que fuéramos a ver al maestro Alberto Caparota. Así que ahí comienza, a la semana o a las dos semanas ya fuimos con mi mamá a inscribirme y bueno, y a arrancar esta hermosa carrera. Qué lindo. Gracias. Y contanos, ¿cuánto llevas en el mundo profesional de la música? Bueno, yo creo que profesional se le dice cuando te empiezan a pagar. Así que, más o menos a los 18 años, cuando fue mi primer evento pago, si mal no recuerdo, en Los Caminos del Vino. Ahí ya empecé. Antes había estado en varias oportunidades haciendo algunas obras, zarzuelos sobre todo. Pero bueno, no era pago, digamos, sino que era parte de mi estudio musical. Así que, bueno, a los 18 años empecé por este camino. ¿Y hacer otras cosas aparte de ser cantante? Sí, sí, me dedico a enseñar, que creo que enseñar ayuda mucho a aprender. Yo he aprendido mucho también enseñando. Así que, bueno, me dedico, tengo en Rivadavia, tengo un coro de niños, dirijo un coro de niños, dirijo un coro de adultos, y tengo un taller de canto popular, y también trabajo en Unión San Luis, que es cerquita de La Pampa, bastante lejos de acá, pero bueno, también tengo lo mismo, un coro de niños, un coro de adultos, y un taller de canto popular. Así que, bueno, y también trabajo en dos escuelas, donde soy profesor de técnica vocal. Qué lindo todo eso. Sí, la verdad que sí. Y actualmente, ¿cómo vas con tu carrera? Bien sabemos que estás muy alto, ya que has recibido varios premios, local, provincial, internacional y nacionalmente. Bueno, sí. No sé si muy alto, pero sí, la verdad que es muy lindo que a todos, ¿no?, que lo que hacemos nos lo pueden reconocer. Eso me parece que no tiene precio. Va más allá del dinero. Hace poquito estuvimos en Buenos Aires, digo estuvimos porque tuve la suerte de que mi equipo de trabajo, mi productora, me acompañara. Fuimos a recibir un premio de nivel nacional e internacional, los premios Atrezzo. Y, bueno, también tuvimos la sorpresa de no solo recibir ese premio, que fue por un jurado también igual, nacional e internacional, que eran los que calificaban, sino que tuvimos la suerte, diría yo, de llevarnos el premio o el Atrezzo de oro de esa noche. Así que, bueno, más que contentos. Bueno, sí, eso es muy lindo que te reconozcan por algo. Exactamente. Y también sabemos que está grabando tu primer disco. ¿Cómo te da con eso? ¿Cómo se siente eso? Bueno, yo creo que lo del disco es la identidad. Es lo que a uno lo marca y, no sé, lo posiciona también ante la gente, a ver quién es uno. No solamente para la gente, sino para uno mismo. Este disco en mí ha hecho, o está haciendo, porque todavía no lo terminamos, una identidad absoluta sería. Así que, bueno, es un disco de baladas, baladas románticas, siempre ligado con lo lírico, pero también mucho popular. O sea, tiene algo, va a sonar muy, muy, muy lindo, realmente. Así que para este fin de año espero ya que lo tengamos. Bueno, qué lindo todo eso también, que te reconozcan por eso y te den una oportunidad de grabar un disco. Totalmente, totalmente, sí. ¿Y te hagan un proyecto para el año que viene o para los próximos meses? Sí, ahora estamos armando junto a la productora un par de shows que tenemos cerquita. Ahora tenemos también, vamos a estar para el Día del Amigo, la productora va a estar cubriendo todo el evento. Estamos armando también para fin de año un gran concierto para cerrar el año y si todo sale bien, para el año que viene ya presentaré el disco. Este año lo vamos a tener a fin de año, pero bueno, los tiempos no van para hacer un concierto de presentar el disco, así que tenemos todo el 2020. Ya por suerte con algunos lugares, diría casi confirmados, dentro de la provincia y también el país donde vamos a presentar el disco. Bueno, muchas gracias por esto, ya terminamos y te deseo mucha suerte en tu carrera. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un placer enorme que me hayas convocado. Un placer enorme que me hayas, un placer enorme que me hayas, ¡Gracias por ver el video!